Línea, frase, verse Venga, vamos a desarrollar una pirámide, ¿vale? Entonces, para desarrollar una pirámide Tengo esta figura ¿Sí o no? Si yo abro eso, me queda esa figura ¿Qué área tiene ese? Pues sería el área del cuadrado Y el área de cada uno de los triángulos Vamos a poner el caso fácil Vamos a suponer que me dan el lado de la base Que va a medir, por ejemplo, 8 O 10 Me pone que mide 10 Y me dan esto ¿Vale? No ¿No? La altura sería esto Vamos a imaginar que no me dan la altura Vamos a imaginar que me dan eso ¿Qué es el? ¿Cómo le llamamos? Al fin y al cabo es el apotema Que es la altura del triángulo Entonces, el área sería bastante fácil Vamos a suponer que eso mide Yo que sé 15 Por ponerlo En ese caso, el área sería bastante fácil Es decir, porque el área del cuadrado sería 10 al cuadrado Y el área de cada uno de los triángulos Sería La base que es 10 Por la altura que es 15 Partido 2 Es decir Que el área de cada uno sería 10 por 15 Partido 2 75 Y esto sería 100 Y habría que multiplicar O sumar al área De la base 100 4 veces el área de los triángulos 400 metros cuadrados Bueno, pues este es el caso Es más fácil Que no os van a poner ¿Vale? Esto no os lo van a poner Os van a poner esto Y ya os meto el tónoma de Pitágoras Y ya me quedo tranquilo ¿El lobo aulló a la luna? ¿El lobo aulló a la luna? ¿Pero es la explicación? ¿Sí? Aullarse de un poner O pues un ser humano Nomás Pero al final Puede, puede Que lo hace un ser humano ¿No? Aullar ¿Por eso? La verdad es que no entiendo Aullar es de los lobos Nada más Es lo que hacen los lobos Yo veo que la metáfora Es que el lobo No aullar a la luna Aullar ¿Por qué tiene que aullar? Pero a la luna no No, ya Es como si el lobo Tuviera voluntad Es como si hay como 20 Sí Sí ¿Qué hacemos? Ya vamos al ministro Que diga Ponme Ponme las figuras literarias ¿Ya? ¿Ya? ¿Esto ya? Bueno Pues el que os van a dar Es este ¿Vale? Que es el bueno Os meto el teorema de Pitágoras Es que hay que ver El teorema de Pitágoras Antes de todo esto Pero como viene después No sé Bueno Yo voy a explicar El teorema de Pitágoras ¿Ve? Es que con esa actitud Bueno Teorema de Pitágoras Que hace falta Para calcular áreas Y yo os dejo el teorema de Pitágoras Y ya tenéis ahí Mañana seguimos con las áreas Cuando esto lo hayáis pillado bien Un triángulo rectángulo Tiene Tres lados Como todos los triángulos A este lado Que está enfrente Del ángulo recto Se le llama hipotenusa ¿Vale? Entonces Pitágoras De descubrió Que el hipotenusa Al cuadrado Es Estos dos lados Que se le llama cateto ¿El camino Para caminar Sería una derivación? Sí Puede ser Te lo hemos hecho Más una repetición Entonces Pitágoras Dijo que la hipotenusa Al cuadrado Igual un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado ¿Vale? ¿Eso es el teorema de Pitágoras? Nada es difícil Tú lo ves difícil Es difícil para ti Porque tú consideras Que no vas a poder hacerlo Pero es mentira Es un constructo mental Frase Si tú crees que no puedes Tienes razón Y si crees que puedes También tienes razón En cualquier caso Tienes razón Más útil pensar Que puedes Que no puedes Que puedes No significa Que no vayas a tener dificultades Vas a tener dificultades Tienes que sacarlo Que vale a Entonces La hipotenusa al cuadrado Es un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Y para sacar la A ¿Qué hago? La raíz cuadrada Lo veo, ¿no? La raíz cuadrada Lo puedo escribir La raíz cuadrada Es los dos miembros Me queda que Raíz cuadrada al cuadrado Es A Y raíz de 25 es 5 Entonces En un triángulo rectángulo Cuyos catetos Miden 3 y 4 Y la hipotenusa Mide 5 ¿Otro? ¿Otro? Te lo he copiado ¿Otro? Creo que sí Por ahí está ¿Otro? Pues si los catetos son En vez de 9 y 12 Entonces La hipotenusa al cuadrado sería 9 al cuadrado Más 12 al cuadrado ¿Vale? La hipotenusa al cuadrado Es igual al cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Pero Y lo que me dé A sería la raíz de 225 Que 15 Que da la casualidad De que me están saliendo Números exactos ¿Vale? Que da La casualidad ¿Y sale una raíz cuadrada Que no se puede solucionar? ¿Qué pasa? Pues No, que no se puede solucionar No Que da decimal Pues da decimal Fíjate No pasa nada No pasa nada Ese es otro problema Múltipico Hostia, que si da decimal Está mal ¿Qué no sé eso? Eso, todos los problemas Que vais a hacer Os van a dar decimal ¿Vale? Vale Esto es calcular La La hipotenusa Y os pueden dar Triángulo así Os dicen Pues el cateto mide Un cateto mide 3 Y la hipotenusa mide 5 ¿Cuánto mide el otro cateto? Entonces aplicando la fórmula La hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado ¿Vale? 25 igual a B cuadrado Más 9 Y ahora como despejo la B de ahí Una cosa ¿Cómo se llama ahí si nos dicen eso? ¿Los ponen eso así y ya? ¿No dirían nada de hipotenusa en el cateto? No Te piden el cateto Pues tendría que pasar la B a otro lado Y el 25 igual a otro ¿Puedo ver si acá? No Yo paso el 9 Así de si lo soy Y entonces B sería la B de 16 Que es 4 Es el mismo triángulo de antes ¿No? ¿Es el mismo o no es el mismo? 5, 3, 4 Y si hago este Pero en vez de darte Te digo que esto mide 12 Esto mide 15 ¿Quieres sacar cuánto mide esto? Que el otro cateto Pues quedaría 15 al cuadrado Igual a 12 al cuadrado Más C al cuadrado 225 igual a 144 Más C al cuadrado 225 menos 144 Igual a C al cuadrado 81 igual a C al cuadrado Y C sería 9 Ajuí